son como ocho y media de la mañana y vamos ya subiendo para el teleférico acabamos de salir de la casa y tenemos que subir pasamos muy bien la noche hace mucho frío según el el clima la mínima iba a ser de menos 2 pero yo si me viene bien tapadita a ver qué tal el sol al ratito y cuando terminemos de subir les enseñamos seguimos subiendo el cerro está muy cansado muy cansado de verdad pero vamos bien espero que ya estemos terminando pero mientras les enseño la vista que tenemos es una vista muy 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 bonita y bueno pues vamos a seguir subiendo lo logramos logramos subir el cerro de la bufa está pesado nos hicimos exactamente media hora como 20 minutos si está pesado amigos y creo que lo que más cansa es el frío pero realmente vale mucho la pena la vista se las enseñamos ahorita llegamos y caminamos hacia la derecha que es el mausoleo de los hombres ilustres de aquí de zacatecas entonces estamos viendo otra parte de la ciudad nos quedáramos donde subimos pues ahí está el teleférico y una como plaza y bueno realmente estábamos viendo que zacatecas es muy pequeño es realmente pequeñito ah pues ya andamos aquí en la plaza de la revolución es como la plazuela que les platicábamos que es como un descanso aquí hay algunas personas ilustres de la historia de méxico para allá está la tirolesa que ahorita pues sí ya la abrieron ya vimos que ya lo montaron entonces sí tuvimos suerte de venir el 24 ahí está el museo de la toma de zacatecas es así no parece y el mirador y pues ahí es el mirador y las tomitas de bronco que hicimos es aquí rodeando el museo de la mano entonces ahí vamos a terminar hacia la tirolesa y pues ahí le enseñamos a nosotros Bueno amigos, lo logramos Si encontramos la tirolesa abierta Nos están diciendo que nos esperemos tantito Como la acaban de abrir apenas van a Terminar de acomodar, verificar que todo esté bien Y nos vamos a lanzar Lo vamos a grabar Y pues ya lo irán viendo 300 pesos una persona Y 502 Es la ida y vuelta Son dos tirolesas y te pueden rentar la cámara ya con tu video Son 250 250 te prestan tu GoPro Y te dan el video 250 pesos y pues ya Les enseñamos un poquito antes de subir Música Música Gracias por ver el video 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 Pero todo muy chido Estábamos esperando para el teleférico Y enfrentito vimos algo que se llamaba cámara oscura Entramos y no había nadie Y estamos subiendo No sé... no sabemos Que haya Según ese de ahí arriba Es el observatorio No sabemos si se puede subir o por dónde Ahorita investigamos todo eso Es como si pudieran ustedes estudiar dentro de una cámara fotográfica Esta imagen es el tiempo real Porque lo que están viendo es un reflejo de nuestra ciudad ¡Guau! El espejo se puede mover Si entramos a la cámara oscura Si tienen chance Realmente la experiencia es muy, muy, muy padre Es una cámara oscura Que pues lo que es Es un espejo Que nos refleja la imagen Como quien vemos Entonces nos explicaba el señor Que la cámara oscura Pues se crea Para empezar a ver la astronomía La astrología Conocer los planetas El cielo Y las estrellas Acá pues hicieron una Que tiene una vista periférica De 260 grados Es movible Ahorita pues en el video Van a ver alguna imagen De cómo se ve el espejo Es un espejo de 60 centímetros por 40 Y tiene unos controles mecánicos Que pues hacen que vaya girando Entonces pues nos explicó Un poquito de la historia De las escuelas acatecas Con los que se funda Los edificios históricos El planeta está Está muy chido Está muy bonito Por 30 pesos La explicación es demasiado buena La imagen que da la cámara oscura Es muy lítida Demasiado O sea Podríamos ver a la gente caminando Está súper chido Si tienen chance Aprovechenlo Son 30 pesos Y explican muy bien La gente muy amable también Entonces ahora sí Vamos al teleférico Teleférico Esta era la estación antigua Miren Y tiene un costo de 160 Ida y vuelta O 100 pesos Solo un viaje Hubiera salido A saludar Si quieres tomar una fotito Si quieres tomar una fotito Para que Son todos muy amables aquí Ya nos subimos Te pasan por el caminito Te toman una foto Dicen que nos las van a dar Ahorita en la salida O nos las van a enseñar Algo así Y bueno Pues ahí vamos Está muy bonito Ya salimos del teleférico Está muy bonito El recorrido es rápido Yo creo que sí Será como 3 minutos Pero bastante bien La vista es muy bonita De hecho ahorita Que está despejada la ciudad Sí se ve Se ve muy bonito Hoy por ser festivo Nos dijeron que cerraban Todas las atracciones Y todo lo turístico A las 4 Y mañana abren a las 12 Normalmente abren a las 10 Y pues aquí están los costos Que les decíamos Que 100 pesos Un viaje nada más Y redondo 160 Entonces a ver Los horarios Llegamos aquí a la mina No está difícil Es salir del teleférico Y es a la derecha Aquí está Mina L&M Y pues vamos A subir Y pues vamos a subir En la mina Coinciden